Cierra la ventana, provincia de Buenos Aires, tiene unos caminos preciosos asfaltados, algunos también de montaña. A mí me gusta siempre encontrar como el turismo no convencional, la ruta no convencional o a veces también inventar la propia ruta. Bueno, Javier, estamos ante, creo que es el vehículo, todo terreno más icónico, ¿no? Lo veo listo para encarar un camino, pero lo que no veo es el camino. Y bueno, de eso se trata. Ah, porque acá hay que jugar mucho con qué? Con el asombro. O sea que no vamos a seguir un patrón establecido. Velocidad, despacito, pero por cualquier camino. Ese es el eslogan de esta camioneta. Despacito, piano, piano, sigamos lontano. Exactamente. ¿En Italia? Exactamente. Va a haber mucha tracción, va a haber mucho cruce de eje, eso significa que la camioneta va a hacer esto. Espero que no te asuste, quizá vamos a golpear algunas rocas por abajo, pero nada importante. Si él se anima a todo, yo también. Dale. Y yo también, por supuesto. Vos ya estás recorriendo. Mostrame, mostrame cómo es esto. Bueno, Javier, no hicimos ni dos metros y ya estamos en problemas. Bueno, para mí. No sé, para vos. Uy, che, yo no me he acordado de esa roca que está ahí. Hay una plenita. Sí, sí, sí. Y ahí vamos a estar, a ver, te parece que vamos a tener que ir por acá, mirá. ¿Querés que la mueva? No, 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 porque te vas a mojar, está fría el agua. Como el lecho de río, viste que te conté, ves que hay una roca muy, muy grande. Muy, muy grande. Que tenemos que tratar de esquivarla lo que más podamos y no la vamos a sentir abajo. Ok. Vamos a hacer una maniobra ahora acá. Bueno, ahora vamos a tener que bajar. ¿Era hora? Hasta acá dice, muchachos, está todo muy lindo, pero yo soy el que pongo las reglas. Y es un montón lo que puso. Sí, es un montón. Vamos a cerruchar. Sí, sí, vamos a sacar un poquito algunas ramitas que quedaron ahí. Esto se cayó con un viento grande que tuvimos hace poquito. Abrir caminos. Lo nuestro es aventura, chicos. Vamos, adelante. Abriendo caminos. Donde antes no lo sabía. Es como el tema de Jean-Manuel Serrat. Se hace camino en el mar. Claro. Golpe a golpe. Rama a rama. En invierno tenemos esta nieve acá. En algunas ocasiones. Pensá que esto es Buenos Aires. Esto es Buenos Aires. Esto es Provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos queda por delante, Javier? Bueno, nos queda cruzar este fabuloso, increíble, fantástico, fascinante río Saucedra. Qué bueno que nos dijiste peligroso. Métalo más. Nos vamos al agua. Mata al agua. Bueno, Javier, ¿a dónde vamos? Y ahora nos vamos directamente al mirador. Al mirador que es un mirador absoluto, natural de la comarca tibia, sobre todo del pueblo de Sierra de la Ventana. Valió la pena, pero en realidad no pasamos ninguna pena. Todo el trayecto fue maravilloso, una aventura increíble. Para terminar con esta vista panorámica. Acá estamos ubicados en un marco increíble, en el cual la biodiversidad, como las rocas, como las plantas, como los animales, viven en un perfecto equilibrio. Por lo menos por ahora. Y bueno, no estamos ajenos al cambio climático, por supuesto. Javier, en serio, repito, no tengo palabras, más que agradecimiento. Por favor. Hay algo que pasa con la naturaleza, ¿no? Que te embudece. Y eso es lo que me está pasando a mí con Código Viaje. Me está llevando a lugares que no pensé que iba a recorrer. A experiencias nuevas. Y además, que recomiendo profundamente todo en la provincia de Buenos Aires.